Hoy, sin duda, la muerte ronda en los altares y en las calles, en la memoria y en nuestros días. Por eso celebramos la vida construyendo este camino para llegar a los nuestros, a los que nos faltan, a los que están en la dimensión de la memoria. Porque para entender quiénes somos, debemos recordar quiénes fuimos cuando estuvimos juntos. Este altar monumental colectivo envía otro poderoso mensaje, que es celebremos la vida. Celebremos la vida de más de 150 almas que están aquí y que hoy juntos celebaremos para ellos una plegaria. Aunque este año es un año que ha sido de muchos retos, la verdad es que aquí permitirnos este espacio tan hermoso para poner el altar, le damos a todos los matamorenses un lugar para que puedan pasar con sus familias y puedan seguir aquí conservando todas las tradiciones que siempre tenemos cada año para honrar a nuestros difuntos. Es motivo de gran satisfacción que en medio de la contingencia sanitaria por motivo del COVID-19, se fomenten estas actividades con el objeto de mantener vigente esta tradición, la cual fue reconocida por UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. En la frontera hay una gran influencia sobre la celebración del Halloween. ¿Qué le diría a la población de la frontera que tiene estas dos festividades? Bueno, difícilmente puedes quitar esas costumbres que tienen, pero el Día de Muertos es el Día de Muertos. Nosotros no tenemos nada que ver con la comercialización del famoso Halloween. Sí, los invitamos a que conozcan más de las raíces y de nuestra cultura, en vez de estar con culturas extranjeras, prácticamente. Decía San Juan Pablo II, a la luz de la fe, nos sentimos aún más cerca de nuestros hermanos difuntos. La muerte nos ha separado aparentemente, pero el poder de Cristo y de su Espíritu nos une de un modo más profundo a uno. La conmemoración de los fieles difuntos es una celebración de vida, que nos recuerda que Dios que es la vida nos creó para la vida y que la vida no termina, solo se transforma. Entonces, precisamente esta fe es la que nos lleva a entender que los seres queridos que se nos adelantaron no ha dejado de existir. Ahora viven de otra manera, no físicamente, su alma inmortal todavía vive y por eso podemos pedir por ellos. No solamente los tenemos vivos en nuestro recuerdo, viven de verdad. Es la razón por la que ponemos un altar para tenerlos presentes y orar pidiendo a Dios por su eterno descanso. Que sea de manera diferente, invita a la población a seguir celebrando esto. Así es, de manera diferente, va a haber mucha precaución aquí, todas las medidas sanitarias, para que estén pasando de 4 a 7 de la tarde, vengan con sus hijos y puedan ver este altar monumental. Y que bueno, ellos en su casa a lo mejor podrán también tener alguno, pero que tengan la oportunidad de estar por aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!